Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares hoy viernes 2 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos. Indignados europeos arman un frente común. Los indignados de movimientos sociales de media Europa apuntan a construir una estrategia común de movilización sobre temas básicos como deuda, derechos y democracia. Según los organizadores del encuentro, algo de al 99% que se realiza desde este jueves hasta el domingo en Madrid. ¿Se olvida de algo? El tiempo lo verá. ¿No estás indignado por la situación actual? Pues amadas lo siguiente. Abismo entre ricos y pobres alcanzó su máximo nivel en 20 años y sigue creciendo. El nivel de desigualdad entre los ricos y pobres a escala mundial ha llegado a su máximo nivel en 20 años y sigue aumentando, lo que conlleva el crecimiento de la brecha entre sus posibilidades de dar a luz y criar a sus hijos. Hombre, más que criar, los pobres lo que hacemos es sobrevivir. Y intentar que vayan hacia adelante, ¿no? Pero si ha sido su máximo nivel en 20 años significa que en 1992 estaban como ahora. Así que, pues eso, vamos atrás como los cangrejos. Pero tranquilos, que el establishment siempre funciona correctamente. Me pagaban en dinero negro en las oficinas del PP por orden de matar. Bueno, no lo digo yo. Daniel Mercado, lozano, propietario de la empresa de publicidad OverMC, implicado en la supuesta trama de financiación ilegal del PP en Baleades, ha confesado ante el juez Castro y el fiscal Pedro Orrach todos los delitos que perpetró con la colaboración activa del Ejecutivo Autónomo que presidió el exministro Jaume Matas entre 2003 y 2007. En su declaración dice que el PP de Baleades le pagó en dinero negro a través del entonces teso de del gerente del partido Luis Fernando Adeal o del interior José María Rodríguez. ¿Dinero negro qué significa? ¿Que lo pintaban de negro? Pues yo tengo esta teoría, no, esta práctica. El dinero negro es realmente el que se queda del Estado porque lo utiliza en contra de los ciudadanos. El dinero que no toca el Estado, ese es el dinero blanco. Pero igualmente si lo fabrican de la nada desde unas entidades privadas el dinero realmente no lo ganamos, no lo prestan y se lo devolvemos. Ese es el juego. En todo caso ya sabemos que la financiación de los partidos es algo muy, muy, muy poco transparente. Por lo tanto lo llaman legal y legal como lo podemos saber si ellos mismos hacen las reglas. Sigamos con dinero que viene de aquí, se va para allá y nadie sabe dónde está. Absuelto el periodista griego que publicó nombres de evasores fiscales. El periodista griego Costas Vaxevanis fue liberado del arresto al que fue sometido por haber publicado la lista lagar de supuestos evasores de impuestos. Supuestos, supuestos, supuestos. Venga, reflexionemos otra vez. A ver, estos señores que están en la élite y los ricos saben que Grecia va a ser conquistada para quedarse los recursos naturales, sobre todo Alemania quiere el odo porque su propio odo no saben dónde están. Entonces, ¿qué hacen? Proteger el dinero que les toca a ellos y para eso se lo llevan a otra parte. Que sea legal o ilegal, eso es una auténtica chorrada. No estoy justificando lo que hace esta gente, pero ese es el mecanismo real. No existe evasión de impuestos y porque los impuestos son una extorsión. Si las cosas funcionaran tal como se cuentan, entonces sí que podríamos arreglarnos las vestidas, pero como no funcionan como se cuentan, hay que reflexionar también un poco. También, otra estupidez, es que detuvidan precisamente al acusador y no investigaran a los acusados, ¿no? Porque si legalmente lo llaman eso, evasión de impuestos, pues alguna cosa tendrán que investigar, supongo. Pero todo es más complejo de lo blanco y negro, derecha e izquierda, de que hablan la gente. Por aquí, por las Españas, saltan las alarmas en la casa del rey, por la creciente espiral de abucheos a la familia real. Real o ficticia, digo yo. Hubiera resultado casi impensable hace solo unos años, pero el profundo malestar ciudadano por los efectos combinados de la crisis y los recortes, y sobre todo, el desplome de la credibilidad de la codona, cosa de episodios como el caso de Angadino, la cacería de elefantes en Botsuana, ha convertido las expresiones públicas de rechazo a la familia real en una imagen habitual. Bueno, la diferencia es que sea público, porque hasta ahora se abucheaba delante de la televisión, se abucheaba en el bar, se quejaba a la gente, pero bueno, ahora se ha empezado esta buena costumbre de salir a la calle a decir lo que piensa realmente. Pero tranquilos, que lo absurdo llega, sigue aumentando las cuotas de lo absurdo en las Españas. Difamada el torneo del todo de la vega, tendrá multas de estas 3.000 euros. El patronato, junto al ayuntamiento de la localidad, varias asociaciones vinculadas al mundo del todo y peñistas, han decidido que a partir del próximo año, todos aquellos que a su juicio desacrediten el torneo, ya sea de palabra o por escrito, tendrán multas que osciladanan entre los 1.001 y los 3.000 euros, según se desprende de los artículos 47 y 49 de la nueva ordenanza municipal que ha regulado el torneo una vez finalizado todos los trámites. Ay, no, sí, el todo de la vega es el mejor espectáculo del mundo. Yo adodo el todo de la vega. Bueno, a ver si me pagan algo y me financian los titulares, ¿no? Yo quiero dinero por debajo, pueda haber, sí, sí, sí. Todo y dinero pintado de negro también lo quiero, ¿eh? Porque el todo de la vega es lo mejor que existe en el mundo. Hombre, por supuesto. Alá, 1.001 y 3.000 euros por tener sentido común de multa. Es todo... Esto es todo, es un juego, es una broma. El juego en España, 43 casinos, 399 bingos, 240.000 trecaperras y 940.000 ludópatas. El sector del juego en España mueve casi el equivalente al 3% del PIB y las cifras a nivel público y privado son realmente importantes. Respecto a las instalaciones privadas están estas magnitudes. 43 casinos, 399 bingos, 240.000 trecaperras y 940.000 ludópatas. La barrera entre el juego por ocio al juego como problema económico-social es una línea muy fina que se traspasa con facilidad para casi un millón de personas. Y por ello, puesto que son votantes, van a poner Eurovegas para que puedan jugar más. Pero aquí también es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el juego, esto que llaman que es un problema, le toca a las clases bajas, que puesto que no obtienen el dinero suficiente, buscan otros medios de obtenerlo y entonces se alentran en el juego, cosa que les va bien y retroalimenta a los ricos que ponen los bingos. Pero, en realidad, el problema, aunque ahora lo llaman enfermedad, es aquello que uno es borracho y otro es alcohólico, pero el problema real de las España son los sociópatas y psicópatas. ¿Y dónde encuentras a esta gente? Pues son los que nos gobiernan. Esto sí que es realmente un problema de verdad. Sin despreciar a que exista realmente este problema de juego que destroza económicamente a las familias, pero todo, como digo, es mucho más complejo que Banco y Negro y este tipo de noticias que las dan así para dar culpabilidad a los jugadores. Pero la culpa es realmente de los jugadores o del tipo de sociedad en el que están y a lo que les lleva. ¿Y quién crea este tipo de sociedad? Bueno, vámonos a los juegos de guerra que están por ahí en la zona esta que llaman Odiente Próximo. Si Irán consigue armas nucleares, así lo da Turquía, según el Ministerio de Defensa turco. Si Irán comienza a construir armas nucleares, Turquía pronto lo seguirá. Dijo el defensa de Israel, Ehud Badak, durante una entrevista con el diario Chelegraf del Reino Unido. Antes he dicho el ministro de Defensa turco, pues vaya, tenían el titular equivocado si lo ha dicho el ministro de Defensa de Israel. Estoy traduciendo el inglés. Arabia Saudí se convertirá en nuclear en semanas. Turquía se convertirá en varios años en nuclear. Badak dice que Egipto le seguirá también causando una pesadilla si el material nuclear cae en manos de grupos terroristas. Grupos terroristas, señor Ehud Badak, como el gobierno de Israel. ¿Sí? Esos grupos terroristas. Por cierto, yo también quiero armas nucleares porque por aquí hay muchos mosquitos tigre en verano y habría que hacer alguna solución. Armas nucleares para todos. Eso sería democracia. Vamos con Israel. Todavía Israel admite su implicación en el asesinato de un diputado de Adafat. El Estado de Israel admitió este jueves que mandó a asesinar a un lugar teniente del líder palestino Yashir Adafat en 1988 mediante un operativo desarrollado en Túnez. Y por supuesto, para Israel los terroristas y los grupos terroristas son los otros. Que por cierto, esos grupos terroristas suelen ser financiados por los mismos países para crear ataques de falsa bandera y justificar sus empresas de armamento sea nuclear o lo que llaman convencional. Lo importante es sacar un gran fajo de billetes. Y hablando de fajos de billetes y gente que quiere dinero sin hacer nada, la agencia Harry Fox reclama copyright sobre Strauss. Sí, a Strauss, la familia Strauss del siglo XIX. Somtos Suchaditku, un director notable, fue informado que publicar vídeo de él mismo dirigiendo la marcha Radesky de Strauss era una violación del supuesto copyright de Harry Fox en esa pieza. Esta pieza de 164 años dice, quizás la HFA, que es Harry Fox Agency, controla los derechos de un arreglo moderno de esta pieza, tal como una versión de una escuela o algo. Pero esto no es una adaptación moderna, es el original y el copyright de Johann Strauss Sr. expidó hace un siglo. Dice, dice el director, dice, quizás puedo arreglar que la embajada austríaca produzca una copia del certificado de muerte de Strauss. Absurdo, como todo esto. recuerdo que el copyright no existe para ayudar a los autores, el copyright existe para destruir la competencia comercial y nada más. El copyright es un cáncer para la innovación cultural, tecnológica y de todo tipo en el mundo. Y así, por ejemplo, te encuentras cosas chorradas como estos litigios entre Samsung, Apple, Google y todo esto que no sirve para nada. Y hablando de científicos, gente tecnológica, se ha descubierto mediante un estudio científico que la empatía y la capacidad analítica son contrapuestas. A través de un estudio nos enteramos que la empatía bloquea el pensamiento analítico y viceversa. Al padecer un cerebro sano alterna entre los circuitos neodonales de empatía y análisis mientras está en reposo y cuando se encuentra una tarea se centra más en el más adecuado. Sin embargo, realizar esa tarea supone que se reprime el circuito neodonal innecesario. Los investigadores comprobaron la supresión selectiva de los circuitos neodonales mediante resonancia magnética funcional. Ya hemos descubierto por qué muchos de los grandes genios del mundo padecen unos bordes pedantes y asociales. Pues porque tienen el circuito analítico todo el día en marcha sin tener el circuito empático. Al final vamos a ser todos circuitos y todo va a ser conductivista. Venga, cambiamos a otra cosa. hayan en Bulgaria los restos de la ciudad más antigua de Europa. Un pueblo prehistórico descubierto en el este de Bulgaria es, según arqueólogos del país, el asentamiento urbano más antiguo encontrado hasta la fecha en Europa. Pues muy bien, ahora procedemos las ciudades de Europa desde Bulgaria cosa que tiene un poco de sentido puesto que si las primeras ciudades son de la zona de Sumeria pues pueden haber subido por Turquía llegar allí a Bulgaria y luego expandirse al resto de las Europas tiene sentido, ¿no? Bien, y acabamos ya con una un titular de esos que de vez en cuando aparecen en los medios tradicionales. Un ovni cae en el cráter de un volcán en plena edupción. La reciente edupción del vocal Popocaté Pelt situado a unos 65 kilómetros de la ciudad de México se vio marcada por un fenómeno extraño recogido por las cámaras de la cadena local Televisa. Omni significa objeto volante no identificado, no significa que sean extraterrestres, significa que las cámaras recogieron que un objeto que no sabían de dónde había salido cayó al volcán y no creo que a ese objeto le hiciera mucha gracia. Bueno, pues si ya has llegado hasta aquí muchas gracias por haber visto los titulares de hoy por tu atención y suscríbete para ya que has llegado para recibir notificaciones de los próximos titulares y te ha hablado aquí José Manuel Goch desde la penumbra para que no se confunda la realidad de las cosas con la sonrisa del presentador jejeje y nos encontramos en el siguiente vídeo, videoprograma como se llame de los titulares de las noticias que no te cuentan que pases un genial día y nos escuchamos y y y